Carlos Merida nació en el año 1891 en la ciudad de Guatemala. Cuando era niño, él tomó clases de música y arte y prefirió música más que arte. Cuando tenía 15 años, él tuvo una malformación en su oreja. La cosa de la malformación fue que él perdió una parte de su capacidad de oír y no podía tocar instrumentos bien. Después de perdido, él empezó a pintar y hacer arte más. Usualmente, él escondía su oreja en las fotos porque no gustaba su oreja de malformación. Él vivió en París por cuatro años. En París, él conoce Pablo Picasso, Diego Rivera y Jorge Incisco. Ellos influyeron su arte. Después de París, él vivió en México. La Revolución de México fue fin, pero hay muy caos que afectó su arte. Muchas personas en México tuvieron vidas muy difíciles después de la Revolución. El tipo de su arte fue figurativo, entonces surrealismo, entonces geométrico. Carlos es famoso para combinar pintura de Europa moderna y pintura latinoamericana para representar los temas de Guatemala y México. Usó muchos colores y imágenes de su imaginación para representar las cosas que ocurrieron en su vida. Pablo Picasso y las otras artistas en Europa influyeron su arte porque inspiraron arte de Europa. Cuando vivía en México, él combinó la arte de Europa y el arte latinoamericano. El nombre de esta pintura es El Espía. La persona en la pintura esconde de algo porque no quiere atender con la vida que muchas personas vivían en México después de la Revolución. La persona es atrapado. La pintura usa colores oscuros para representar que muchas personas tenían una vida difícil cuando Merida vivía en México. Muchas personas en México tenían miedo cuando Carlos Merida vivió este porque había muy caos. Así que la persona que esconde en la pintura esconde porque no quiere ver el caos en México.